¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Hola, ¿cómo están? Aquí desde las ruinas de Cartago comenzamos otra excursión, claro que sí, en Informe 11. Y hoy con dos grandes amigos, Andrea, y también tenemos al amigo Gustavo Fuentes Alvarado. Vive en Turrialba, está casado, tiene tres hijos, maneja desde los 18 años de edad y hoy es nuestro chofer. Gustavo. ¡Ay, se me olvidó! Don Gustavo es el chofer el día de hoy, bienvenido a la excursión. Gracias, buenos días a todos, hoy es un enorme placer tenerlos con nosotros. Y está haciendo sol. Y está haciendo sol, para que vean que estamos bien portaditos, ¿verdad? Porque anoche llovió toda la noche, pero... Vaya pensando en la excursión, Andrea, bienvenida a la excursión también. Bien, ¿y quiénes son ustedes y a dónde vamos? Andrea Evans Leiva, vive en Cartago, está casada, tiene dos hijos, es turoperadora y hoy nuestra guía. Muchas gracias, nosotros somos turoperador de excursiones Evans Puravía de Cartago, emprendedora de Costa Rica y desarrollo empresarial. ¡Ay, Dios mío, solo no! Ah, no, viene el jugador de Cartago, viene una señorita de belleza. Bueno, vamos a verlos después, cuéntenme, ¿a dónde vamos? Santa María de Dota, vamos a pasar por los Chespiritos a la Catarata, terminamos en el Guayabal con una sorpresa que le tenemos de una feria nacional el 8 y el 9 de junio. Oigan ustedes, entonces estamos, como dicen, con las bases llenas, con estos grandes amigos, comencemos la excursión, por supuesto, ¿dónde más? En Informe 11. ¡Y que viva la excursión! ¡Vámonos, vámonos! Primero vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en este día de disfrutar una experiencia maravillosa. Ponemos este día en tus manos para que todo sea para honra y gloria de Dios, que nos lleves y nos traigas con bendición y disfrutemos al máximo. Que así sea. Amén. La vez que fui a recoger un grupo de turistas que me dijeron que eran canadienses, me resultaron franceses, me dijeron que ellos iban a traer un tour leader y resulta que apareció uno, como decimos acá en Costa Rica, en Bombetica, ¿verdad? Que dijo que él iba a ser el tour leader, a la hora como de los balazos el hombre se quedó corto, ¿verdad? ¿Cómo le fue con el tour leader? ¿Qué terminó cierto? ¿Cómo le fue con el idioma? Ay, muchachos, mira, a mí me tocó que echarme algunos chicharrones, tuve que llamar unos amigos para que me ayudaran a bajar un traductor de francés, porque yo como de francés nada, ellos con el inglés y el español menos, entonces de ahí estuvimos en esa situación. El cielo cayó un pañuelo pintado de mil colores y cada uno decía, Gustavo de mis amores. Gavilán de tierras lejanas, que vienes tan halagüeño, si vienes por esta pava, ya esta pava tiene dueño. El colocho que me diste lo tuve que quemar, porque estaba lleno de piojos y se me iban a pegar. Los hombres y los pericos tienen cierto parecido, entre más viejos se ponen, más verdes los bandidos. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está bien bueno, que todo lo hace bien hecho, más no le voy a rogar. Sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Bueno, hicimos una paradita aquí en el sector de la catarata, aquí en Santa María de Dota, en este lugar tan lindo para disfrutar del tradicional gallito de la excursión. Esta vez mi esposita Carlita descansó y le dejó todo el trabajito a mi madrecita Blanquita, que como siempre con mucho amor y de corazón hace las cosas. Vamos a ver, doña Blanquita, se llama mejor que usted que es mi madrecita, ¿verdad? Destápeme aquí, ayúdeme, ayúdeme. Vea lo que viene hoy. Hoy vienen unas rostillitas de queso. Ese queso que le pone mami tan tradicional allá del sector de Turialpa, con coco para chuparse los dedos. ¿Quiere gallito usted? Claro que sí. Sí, comencemos con usted. Esto es aquí, es una bendición de Dios que nos haya dado esto aquí. Esto es, bueno, se llama la chonta, la catarata, el río Pirris. Ahí tenemos un plato que llamamos del mar a tu mesa. Es un plato que tenemos aquí, bueno, como estamos tan cerca de quepos, asociamos una cosa con la zona de Los Santos, con quepos. Entonces tenemos ese plástico ahí para demostrar. Para antojar a todo el mundo. Tenemos la trucha, que es producida aquí en Copay, también que es de la zona. Bueno, 8 y 9 de junio, Rancho El Guayabal, vamos a tener la tercera feria a nivel nacional. Tenemos montones de emprendedores y artesanos. Esto es una pequeña pincelada de lo que vamos a tener. Vamos a tener muchísimas actividades, baile, actividades para niños, inflables, ventas de granizados, copos, palomitas. ¡Ay, Dios mío, de todo! Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, don Gustavo, y muchas gracias a todos ustedes que se han reunido para dar una pinceladita de lo que van a tener estas fechas tan importantes. Dios bendiga sus hogares y, por supuesto, ¡que viva la... ¡Que viva los... ¡Emprendedores! ¡Y que viva Costa! ¡Rica! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!